Anthony, ¿puedo dejar mi caso de asilo en un estado, mudarme a otro estado y solo cambiar la dirección de domicilio? Sí, hay formas especiales que hay que enviar, no sé si su caso está con la corte o si su caso está con UCIS. Les recuerdo que si quiere hacer asilo político, hay dos lugares donde se pueden ingresar las solicitudes, depende de sus circunstancias. Si usted es primerizo y no lo ha agarrado a inmigración, se hace con UCIS. Si usted ya le negaron o lo agarró a inmigración y está ante un juez, pues obviamente es con la corte y ambas tienen diferentes requisitos para mandar un cambio de dirección y debe avisar. Si es con la corte, no me dice, y se muda de estado, va a tener que avisarle a la corte y le van a tener que cambiar el caso de la corte antigua en el estado donde vivía a una nueva dirección y a una nueva corte de inmigración, un tribunal en el nuevo estado y la ciudad donde vive. Si es con UCIS, también se puede cambiar el caso para que usted, un ejemplo, viva en Nueva York, se viene a Los Ángeles, no esté viajando, cada que lo citen, sino el caso sea en su nueva dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!